Un orgullo y motivo de mucha alegría estar visitándolos hoy en su día. Feliz Día del Bombero Voluntario. Muchas gracias por haber abierto las puertas del cuartel para todos nosotros. Y vamos a hablar un poco y vamos a sectorizarlos porque son muchos, gracias a Dios. Y cada uno de ustedes va a dar un aporte distinto para homenajearlos y para contar por qué hoy es el Día Nacional del Bombero Voluntario. Así que vamos a contextualizar un poco la efeméride. ¿Por qué hoy se celebra su día? Feliz Día y ¿por qué se celebra el Día del Bombero Voluntario? Ante todo, muchas gracias. Ana Paula, bien lo preguntaste. ¿A qué se debe el día 2 de junio? Bueno, se fundó el primer cuartel de bomberos a nivel República Argentina en el barrio La Boca, en el año 1884. Debido a los inmigrantes se hacían muchas construcciones precarias de madera y había grandes problemas con incendios, debido al material ignífugo, todo el tema ese, y se tuvo que llegar a crear un cuerpo de bomberos, porque no lo había. Ahí se fundó el primer cuartel de la República Argentina. Don Tomás Liberty era uno de los fundadores. Y desde esa fecha en adelante, cada 2 de junio se recuerda el Día del Bombero Voluntario. Así que ese es el puntapié, es la razón por la cual hoy estamos recordando el Día de Ustedes. Ustedes forman parte del cuartel de bomberos voluntarios de nuestra querida y bien ponderada Ciudad de Crespo, así que de eso también me gustaría que hablemos. ¿Desde cuándo tenemos este cuartel en la ciudad? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo está? Feliz Día. Muchas gracias. Sí, el cuartel de Crespo se fundó en el año del Centenario, en el año 1988, el día 24 de abril. Se eligió esa fecha para fundarlo. Aprovechando los festejos del Centenario de Crespo, se conformó una comisión que tuvo la feliz idea de formar el cuartel de bomberos. Y desde allí, la primera bomba que hubo fue prestada por el Ejército, que está en ese momento el cuartel del Arsenal. Y con eso se comenzó y después diferentes comisiones fueron comprando distintos vehículos. Fue creciendo hasta el día de hoy. Me gustaría que hagas un poco de recuerdo en relación a lo que él me acaba de contar de la fundación del cuartel y hasta el día de hoy. ¿Qué evolución has visto a nivel ciudad en lo que es el cuartel de bomberos voluntarios? Bueno, primero muchísimas gracias por saludar y bueno, yo estoy del primer día que se comenzó. Yo lo vi crecer que primero no teníamos nada, como dicen, y después con una autobomba prestada. Y así se trabajó y se trabajó hasta lo que hay hoy en día. Así que se ha hecho mucho y son puros productos caros, como se dice. No es fácil comprar cualquier autobomba o algo. Por eso cuesta siempre mucho, porque los productos de bomberos hoy en día son tan caros que hay que hablar antes de empezar a comprar. Tenemos 18 hoy por hoy dentro de lo que es el cuerpo activo, así que vamos a seguir recolectando información. Y en esta parte yo quiero que ustedes impriman por ahí más lo que tiene que ver con los sentimientos, la carga emocional o las experiencias de vida y que compartan conmigo y con la teleaudiencia la razón por la cual ustedes deciden formar parte del cuartel de bomberos voluntarios. ¡Feliz día y muchas gracias! Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Creo que, bueno, la razón mía fue el poder ayudar a la gente desde tu parte a hacer lo mejor. Quizá no tuve una experiencia que me marcara así, pero el ver que salía el camión todos los días, porque vivo enfrente, que salía y salía para ayudar a una persona o un bien, eso yo creo que te llena de gratitud siempre. Ese es en mi caso. Quizá los otros chicos o mis otros compañeros tienen otras cosas que las han marcado y, bueno, han llegado acá por distintas situaciones, ¿no? Si volverías el tiempo atrás, ¿volverías a tomar la decisión de ser bombero voluntario? Sí. Siempre creo que, aunque pasen años, como hablaba con otra gente, ahora yo es como que ya me identifico a ser bombero y como que no veo el hecho de estar lejos del cuartel. Es como que uno se identifica mucho y ama a este cuartel como si fuera su propia casa, ¿no? Bueno, mi caso particular, porque lo sentí, me gustó. Cuando yo entré por accidente acá, porque vine a acompañar a una sobrina mía que se anotó y me dijo, anotate, así venimos los dos y si no te gusta, bueno. Y, bueno, me anoté, hice el curso un año y me gustó y ahora ya es como una adicción que tengo que esto es lo mío y no lo voy a dejar. Es algo que me fascina hacer porque te tiene que gustar hacer esto para poder hacerlo. Si no, no. Si no lo sentí, es como todo. ¿Qué cosa fue con la que te encontraste que hizo que hoy por hoy sea tan importante en tu vida y no cambiarías la decisión? Porque si bien inicialmente entraste por iniciativa a otra persona, hoy elegís todos los días seguir siendo bombero. Sí, acá mucho el grupo humano, el compañerismo, o sea, el grupo que se forma, siempre estamos ayudándonos unos a otros. Cuando salimos a un siniestro o a lo que sea, siempre el compañerismo está dentro del grupo y eso es lo que más me fascina de todo. Más allá de lo que podemos aprender acá, el compañerismo que tenemos entre todos es lo que más me gusta. Bueno, feliz día, otra de las piezas claves y fundamentales. Yo diría una de las piezas bases de lo que es el cuartel. Hemos tenido la oportunidad de hablar en otro momento con vos y te decimos feliz día y también gracias por formar parte de esta entrevista grupal. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Y sí, soy una de las primeras mujeres, ya 22 años hace, y lo preguntaba hoy qué nos ha marcado. Bueno, yo en lo particular sí, quedé muy marcada por una situación bastante fea. Por ejemplo, cuando Pablo, el que es jefe ahora, empezamos juntos y él era un pibe jovencito, nosotros éramos los mayores, la mamá siempre decía, cuídalo al Pablo, cuídalo al Pablo, hasta que un día Pablo se nos desmayó bajo un pozo, lo sacamos, mi esposo le tuvo que pegar en el pecho para que se vuelva en sí otra vez. Estaba muerto, para nosotros estaba muerto. Yo no sé, tuve una agilidad tan grande ese momento que fui, busqué el tubito de oxígeno, le puse la máscara y lo revivimos. Y lo traía prácticamente en brazos y me marcó. Yo verlo después a Pablo, ser padre, estar casado, para mí era, no sé, una cosa muy grande para lo que uno siente en ese momento. Yo creo que la gente los ve a ustedes y los identifica de una manera especial, los ve distintos, saben que son más valientes, tienen capacidad de decisión rápida, de entrega, de servicio. Pero ustedes que son como una especie de clan y se conocen, y hablan de esto, del grupo, y de que se sienten a gusto y cómodos también, ¿cuáles son las características que tienen la mayoría de ustedes? Si bien son cada una personas individuales, con estilos de vida distintos, y tienen un objetivo en común, yo creo que debe haber algún común denominador en todos ustedes. ¿Vos cuál considerás que es eso que tienen todos y que los hace especiales para ser bomberos voluntarios? Yo creo que es un don especial que tenemos, que cada uno de nosotros ha nacido con un propósito, porque vos siempre tenés un propósito en la vida, pero me parece que nosotros hemos nacido para hacer esto. Es algo que no lo podés dejar, es algo que cada vez, como dijo Roberto, adicto, somos adictos del cuartel de bomberos, no sé, pero nosotros que tenemos ya 22 años queremos dejar, pero no podemos. Es algo que nos atrae, y la gente, si no nos pagan, pero a nosotros no nos dicen gracias, y con eso basta. Somos orgullosos de salvar algo. Vamos llegando a la conclusión de esta entrevista grupal que hicimos en el contexto del Día del Bombero Voluntario. Feliz día, muchas gracias por estar hablando para nosotros, y vamos a dedicarnos más a la parte informativa, porque hay avances en la provincia y sobre todo relacionados con la mujer, así que Mara nos va a contar acerca de eso. Mara, feliz día y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Queríamos contarles que el 21 de mayo estuvimos participando en Concordia, del primer encuentro de género realizado en la provincia, más que nada para las mujeres bomberos, la primera vez que nos reunimos todas. Si bien estos encuentros se vienen haciendo a nivel nacional, por ahí es medio complicado el tema del viaje, del traslado, y de que cada bombera pueda asistir. Entonces se hizo dentro de la provincia el primer encuentro, y en ese encuentro se conformó el Departamento de Género de la provincia, donde hay una coordinadora, que es la encargada de asistir a las reuniones que se hacen en Buenos Aires, y después la provincia de nosotros la estamos divididos en regionales, trabajamos por regionales. Y en las regionales se quedaron cinco chicas como representantes, de las cuales soy la representante de la regional número dos, y estamos tratando de trabajar y ponernos en marcha para buscar la equidad y la igualdad dentro de los cuarteles de la mujer, que se pueda traspasar también a la sociedad, más que nada por el tema de las campañas que se están haciendo del Ni Una Menos, que Argentina tiene muchos problemas en cuanto al femicidio, entonces estamos tratando de apoyar a las mujeres por ese lado. Y más que nada, darnos a conocer un poquito en un lugar donde el trabajo, por ahí la mayoría piensa que es meramente masculino. ¿Con qué situación te encontraste visitando este congreso, formando parte de este encuentro? ¿Qué es lo que pudiste ver en cuanto a cantidad o tipo de mujeres que formaron parte? ¿Viste como una réplica de lo que vivís acá en el cuartel de bomberos, o te encontraste con una realidad distinta? La verdad que sí, que pudimos observar muchas realidades. Hay cuarteles donde tienen sumamente asimilado el trabajo de la mujer, donde hay mujeres que tienen la jerarquía más alta dentro del cuartel, donde tuvimos la oportunidad de conocer a una de las checas que maneja la escalera mecánica, que no es cualquier cosa, y nos comentó de cómo se sentía, de cómo trabajaba. Después también otras realidades de cuarteles vecinos que sabíamos que no habían ido porque en su cuartel no admiten mujeres, que todavía es algo que lleva tiempo, que hay que limar y que hay que trabajar. La verdad que mucha variedad se vio. Bueno, la idea es que se replique esto, ¿no? De la igualdad, como decías, de la equidad, de condiciones y de todo, que arrancan en este núcleo o en este sector, pero lo trasladan a toda la sociedad. Así que es un avance para la región, para la provincia y para las mujeres en general. Vamos a hablar de capacitaciones. Están permanentemente actualizándose. Esta semana tuvieron capacitaciones, se viene un viaje por delante. Están llenos de actividades y, bueno, de situaciones también que hacen que sigan aprendiendo y mejorando en cuanto a sus conocimientos. Sí, como decía, el 31 estuvimos participando en el CEMEC, el Centro de Entrenamiento Móvil en Espacios Confinados, en la ciudad de Ramírez, donde estuvieron participando tres integrantes del cuerpo activo. Y bueno, después se nos viene, creo que para nosotros es un orgullo poder tener un bombero que esté participando en Guayaquil, Ecuador, de un curso que es del 18 al 25 de junio. La verdad que Roberto, o sea, Roberto Villalba, que fue el seleccionado, ya había sido postulado para también un curso en Guayaquil, no fue elegido. Bueno, esta vuelta sí tuvo la oportunidad, así que bueno, estamos apoyándolo también. En agosto también tenemos el curso de oficial de seguridad que se va a estar dictando en la ciudad de Crespo. Esto viene a nivel del Consejo Nacional y bueno, así sucesivamente vamos sumando distintos cursos. Tenemos varios ofrecimientos, pero bueno, está todo pendiente a confirmación. ¿Hay nuevos aspirantes también a formar parte del cuartel de bomberos? Sí, bueno, en este caso han sido cinco, han quedado cinco aspirantes que están jurando 2 de junio hoy. Y bueno, también un orgullo también que gente se esté sumando al cuartel. Y bueno, calculamos que después de esto tendríamos alargando otra convocatoria más, pero bueno, eso lo vamos a charlar con la gente de comisión directiva y bueno, se va a estar evaluando. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte colaborativa. ¿Cómo se puede sumar la gente? Más allá de que el cuerpo activo pertenece justamente a los bomberos que hacen la labor de servir a toda la sociedad, también está la posibilidad de que los televidentes, la gente de la región, la gente de la ciudad colabore. Hoy por hoy hay una rifa que está en circulación, así que me gustaría que comentes en relación a eso. Sí, ¿cómo te va? Sí, ya hicimos el lanzamiento del bono contribución y bueno, las perspectivas son muy buenas. ¿De qué se trata? ¿Qué valor tiene? ¿Cuándo va a estar sorteándose? ¿Cuáles son las características que tiene el bono? Y el primer premio es 150.000 pesos, segundo premio 50.000 y así sucesivamente hasta el premio número 15. Son cuotas de 100 pesos, el valor total es de 800 pesos. ¿Cómo se pueden adquirir? He visto que hay personas que están circulando por la ciudad vendiendo. ¿Es la única manera? ¿Hay que esperar que lleguen hasta nuestro domicilio para poder adquirirla? ¿O hay otras vías, otras maneras para poder comprarla? Y todo el cuerpo activo está autorizado para la venta y a su vez cobranza también de algunos particulares. Tenemos seis personas después en la calle también que están vendiendo y ocupados de la cobranza. También la gente de comisión directiva que también están autorizados todos para la venta. Bueno, esperamos que tengan suerte también en esta recolección, que sea productiva la venta del bono contribución. Y desearles muy feliz día, muchas gracias por habernos recibido y bueno, nos volvemos a ver muy pronto. Muchas gracias.